Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Y hoy quiero hablarte de no pierdas la fe, es fundamental y vamos a Hebreo 11.1, quiero leer 11.1, 2 y después el 6. Acá está la definición de la fe y es fundamental, es muy conocido. Si me pueden poner el temporizador por favor, porque si no vamos a estar a las 12 de la noche. O al menos yo y Erick, porque el resto se va ahí todo, bueno, ahora Pablo, vos Erick estás ahí también adelante, el pastor. Gracias por la alabanza, espectacular. Hebreo 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque, 2, versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y vamos al versículo número 6, que es el que más me gusta, escúchenme. Pero sin fe, es imposible. Ustedes saben que la palabra de Dios, muy pocas veces escucha la palabra imposible, porque imposible con Dios no encaja. No sé si me explico. Dios, imposible. Dice en Génesis, hay algo imposible para Dios y en Lucas responde, porque para Dios nada es imposible. Pero aquí dice imposible, pero qué imposible, que sin fe yo le agrada a Dios. No, es difícil, no, imposible. O sea, tenés que tener fe. Miren, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, te mereces lo que buscas. La única cosa gratis, para vos y para mí, que la Biblia habla, es la salvación. Ustedes saben eso. Pero no es gratis. La salvación costó sangre y la más preciosa. Para vos es gratis, para mí es gratis. Pero para Dios le costó todo. Ahora, para eso es gratis, es gracia. Pero para todo lo demás, nosotros tenemos que esforzarnos. Dios nos dice, yo te acompaño, yo voy a estar contigo, pero vos vas a tener que pelearla. Vas a tener que tener fe. Vas a tener que esforzarte. Yo te voy a ayudar. La gracia, regalo. El resto, vamos a procurar juntos. Entonces necesitamos fe para eso. Y yo llevaré una historia. Pero ante los cristianos, y escúcheme bien. Y justamente hablando con mi amigo René, hoy vinimos juntos a la iglesia. Se parece que sí veo muchos rostros. Estoy emocionado. Creo que después de culto de Daniel, arrebatamiento posiblemente. Es la última gran cosecha. Pero bueno, los cristianos pueden sentirse tentados muchas veces a dudar de vez en cuando en Dios. Y piensan que no es algo malo o tan malo. De hecho, todo lo hemos hecho alguna vez, consciente o inconscientemente. Sobre todo al enfrentar situaciones muy difíciles en nuestra vida. Pero si dudamos y lo desobedecemos, si perdemos la fe, las consecuencias pueden ser muy graves e irreversibles muchas veces. Justo esto fue lo que descubrieron los israelitas, y ya la historia que voy a ir con ustedes, cuando cedieron ante el temor y se negaron a obedecer al Señor. Escúcheme bien. Después de vivir en Egipto, le voy a contextualizar, por más de cuatro siglos, más de cuatrocientos años, cuatrocientos treinta años, donde nadie ni siquiera Dios le hablaba. Silencio. De esclavos en Egipto. Dios le liberó a los israelitas de la esclavitud. Conocen la historia, ¿verdad? Milagrosamente, un ejemplo, dividió el Mar Rojo para que escaparan. Ahogó al ejército egipcio que lo perseguía. Y los guió por el desierto hasta la frontera de la tierra que les había prometido. Los llevó hasta ahí. Moisés envió a doce espías a Canaán en preparación para la conquista. Ellos retornaron para reportar que la tierra era buena y fructífera. Y quiero que vayamos al número 1328. Y vamos a quedarnos en números. Está en el Antiguo Testamento. Ahí cuenta esa historia. Ahí vamos a quedarnos y vamos a empezar a escudriñar la palabra y quitar esos principios. Cuando llegaron a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés, vas a agarrar doce príncipes, uno de cada tribu, que van a ser mis espías, para allá a ver lo que hay en la tierra prometida y traer el informe para motivar al pueblo. Pero ellos volvieron con el informe y ellos no vieron lo que Dios vio, vieron lo que ellos quisieron ver. Por eso es importante pedirle a Dios ver con sus ojos, hermano. Ellos vieron con sus ojos, no con los ojos de Dios. Muchas veces vemos nuestros problemas con nuestros ojos. Y claro que son grandes. Y claro que son imposibles porque medimos nuestros problemas de acuerdo a nuestra capacidad y no de acuerdo a la capacidad de Dios. Y si medimos nuestras situaciones de acuerdo a nuestra capacidad, lógicamente son enormes. Son muchas veces invencibles. Pero si medimos de acuerdo al gran cordero, no son nada. Entonces tenemos que mirar con los ojos de Dios. Pero ellos miraron con los ojos humanos. Y miren lo que dice Números 13, 28. Más el pueblo que había en aquella tierra, este es el informe ya, es fuerte. Y la ciudad es muy grande y fortificada. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Los hijos de Anak eran guerreros gigantes. Pero, ese fue el informe desalentador que trajeron. Caleb, uno de los grandes guerreros. Yo apliqué muchas veces de Caleb. Caleb es uno de los guerreros de Israel. Hasta ahora se estudia en los colegios la vida de Caleb. Porque es uno de los héroes. Así como nosotros estudiamos la vida, no sé, de Mariscal López, de Ligio Ayala. Bueno, ellos estudian la vida de Caleb. Caleb, uno de los espías, confió en el Señor y afirmó en Números 13, 30. Ahí dos versículos más. Vamos a cortarlo. Subamos luego y tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros que ellos. Diez espías vieron al ejército que estaba acampando en la tierra prometida gigante. No podían vencerlo. Dos dijeron, vamos a vencerlo porque Dios está con nosotros. Pero, escuchen bien, la mayoría de los otros espías dieron un reporte negativo, pues dudaron de Dios. Y eso está en el versículo 31 y 33. Dice así, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así también le parecíamos a ellos. Atiendan el gran informe que le trajeron. ¿No vamos a vencerle? Son enormes. Son guerreros. Son fuertes. Es imposible. Lo que pasa es que nuestros amigos tenían mentalidad de esclavos, no de conquistadores. Pero ya voy a llegar a eso. Hablaron mal, dice la Biblia. Delante del pueblo. Hablaron sin fe. Hablaron con miedo. Y así hay entre nosotros también. No te vayas a preocupar, no le culpes a ellos. Así también somos nosotros. Los que no se puede y los que todo es posible con Dios. Los que yo no puedo hacer nada y los que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son dos grupos de personas en nuestras vidas, hermano. Ahora te pregunto a vos, ¿en qué grupo te encontrás? ¿En el grupo de los que no se puede? ¿O en los grupos que claro que sí podemos? Dios está con nosotros. ¿Ves lo que Dios ve? ¿O ves lo que las circunstancias quieren mostrarle? ¿Qué ves? ¿Con qué ojos estás viendo la vida? ¿Qué voces estás escuchando la vida? ¿A quién prestas tus oídos? Cuidado. Cuidado. ¿A quién le escuchas? El fracaso en la fe de los israelitas. Números 14, del 1 al 3. ¿Vamos a leer un poco? Ahí, un capítulo más. Lean esta historia apasionante, pero yo nomás estoy cortando para poder terminar a tiempo. Los israelitas se rebelan contra Jehová. Porque tenían miedo, porque escucharon lo que no tenían que escuchar, porque vieron lo que no tenían que ver. ¿Qué hicieron? Se rebelaron contra Dios. Se rebelaron. Cuidado que te rebeles contra Dios. Miren lo que dice. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel. Moisés era el hombre que Dios escogió. Aarón era el sacerdote. Y le dijo toda la multitud, ojalá hubiéramos, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O en este desierto, ojalá muriéramos. Porque nos espera la muerte al final. Y en el 3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Para eso luego me convertí. Parece que estoy peor que antes. ¿No les suena a decir? Antes parece que era más feliz. ¿No? Antes estabas anestesiado nomás por el pecado. Para eso vine. Pastor, cada vez que quiero orar, parece que tengo más problemas. Entonces no oro. ¿Ganó Satanás? Claro que vas a tener problemas cuando oras, porque un mundo espiritual se levanta para que no lo hagas. Porque si sos una persona de oración, hasta lo imposible va a ser posible. ¿No sería mejor volver a Egipto? El pueblo lloró y clamó toda la noche y acusaron a Dios, qué cadura, a Dios de haberlos traído a esa tierra para que sus enemigos lo mataran y tomaran cautivo a su esposa y a sus hijos. En vez de confiar en que el Señor tenía el control de todo, deseaban volver a Egipto, tierra donde fueron esclavos, esclavos. Calet y Josué, que eran los únicos que vieron con los ojos de Dios, animaron al pueblo a confiar en Dios y le advirtieron que no deberían de rebelarse ni temer a esos pueblos, pues el Señor estaba con ellos y le había quitado protección a sus enemigos. Versículo 7, vamos a leer versículo 7 al 10. Josué y Calet. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros lo comeremos como a pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No lo temáis. Qué lindo, ¿verdad? Qué discurso. Puedo pensar que el pueblo dice, tipo así cuando vemos las películas de guerra. Miren lo que le dice el pueblo un versículo después. Entonces, toda la multitud habló de apedrearlos. En vez de motivarlos, ¿qué es lo que se creen estos? Ellos agarraron la piedra. ¿Para qué es lo que vos me alentás? Vos no sabés por lo que paso. No le culpes a ellos. Somos igualitos. ¿O no? Yo hablo por los que nos están viendo en las redes de Uteno. Hablaron de apedrearlos después de esa charla motivacional, después de esa arenga, después de esa inspiración. Le quisieron apedrear. Espectacular. Sin embargo, en vez de hacer caso al consejo de los espías fieles a Dios, querían apedrearlos. Entonces Dios le dijo a Moisés, acá viene, once. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? La gran siete, dijo Dios. Le quité de Egipto diez plagas, vieron, abrí el mar. ¿Qué más quieren? Nosotros no somos así, nosotros tampoco. ¿Cuántas cosas Dios hizo por vos? ¿De cuántas te ayudó, te salvó y todavía dudaste que Él puede hacer algo contigo hoy? No, no, la otra vez fueron casualidades. Esta es el puré. ¿Hasta cuándo cuántas te salvé o lo pudo volver a hacer? Por su bondad, por su misericordia, por su amor, el Señor les había ofrecido una maravillosa bendición, un territorio solamente para ellos, pero se negaron a creerle. pero el descuidar su fe hizo que no confiaran en Dios y cuando confrontaron un desafío, una prueba, una tentación, cayeron. Al no cuidar su fe ante el problema, sucumbieron. En vez de confiar en la promesa que era segura, cometieron el mayor error de sus vidas al escuchar las voces equivocadas y rechazar al Señor y su tierra. Te pregunto a vos ¿qué voces estás escuchando? ¿Voces de fe? ¿Voces de esperanza? ¿O voces de fracaso, de catástrofe, de miedo? Ay, las cosas no van a mejorar, las cosas van a ir mal, ay, ya está siendo metástasis. ¿Qué voces estás escuchando? Porque esas voces que estás escuchando están alimentando tu fe o tus dudas. Cuidado. Dice un dicho, puse en uno de mis libros, ¿verdad? Dice que una vez encontraron la fe y la duda y empezaron a pelear y un hombre tuvo un sueño y la fe era como un lobo y la duda también era un lobo y este hombre le pregunta a su maestro, a su líder, a su mentor, le dice, tuve un sueño, soñé con dos lobos, una era la fe y otra la duda y empezaron a pelear y me despierto porque me asusté. Maestro, ¿quién vencerá? Y el maestro le dice sencillo, al quien tú alimentes más. ¿A quién le estás alimentando? ¿Estás alimentando tu fe o estás alimentando tus dudas, tus temores? ¿Estás alimentando esperanza o estás alimentando dudas? Porque al quien más le alimentes ese va a vencer. ¿Y cómo le alimentamos nuestra fe, pastor? Pues la fe es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Orando, leyendo su palabra, adorando, congregándonos, estudiando su palabra. Así alimentamos nuestra fe. ¿Y en la prueba qué pasa? Se desarrolla, no muere. Se fortalece. Las pruebas para una persona de fe es como un gimnasio. Se hace más fuerte. Sí, cansa, sí es estresante, pero sale fortalecido. Ahora, para alguien que no tiene fe, sí es para morir. ¿Vamos a continuar? Todos tendremos tentaciones, problemas o pruebas en la vida. Es imposible que no. Y es ahí donde debemos de cuidar nuestra fe. No solo no debe de morir, sino que debe de crecer y ser más fuerte que nunca. La fe es para usarla en momentos de prueba. La fe es para usarla en momentos de temor y duda. Yo no necesito fe para cuando estoy bien. Ya estoy bien. Yo necesito fe para cuando las cosas no están bien. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Israel? Escúcheme bien. Sufrieron una profunda decepción cuando se enteraron que la tierra prometida tenía gigantes. Lógico, si era una tierra tan buena, vos pensás que iba a estar desocupada. Ay, pastor, me gusta esa chica, pero ya ni voy a intentar. ¿Y por qué? Tiene muchos pretendentes y si es linda y buena, lógico, vos qué pensás que son los muchachos ciegos. Pero lógicamente no va a ser para vos, pero vos sos un flojo. A ver, es otro tema ya. Cuando yo anduve atrás, Laura, mejor dicho, ella a mí, acá está mi esposa, no va a poder decir nada porque no tiene el micrófono. Yo la conocí, ella tenía varios pretendientes, pero ¿quién que son ellas? Le di inclusive tiempo, le di luz, les doy ventaja. Ustedes se ríen, ¿verdad? Después van a conocer la historia de la verdad. La vida es muchas veces así. Los problemas tiemblan a la una persona de fe. Muchos le ven a Goliat que vino a matarle a David, ¿sí o no? No, Goliat vino a promocionarle a David. Nadie le conocía a David hasta Goliat. Todo el mundo le veía a Goliat y dice, ah, este viene a matarle a David. No, y Dios dice, no, te da cuenta que vengo a promocionarle porque le va a vencer a este gigante frente a todos. tus problemas no vienen a matarte, vienen a promocionarte a un nuevo nivel de vida. ¿Cómo lo ves? Vas a salir más fuerte. Pero, volvemos a Israel. Estando frente a la frontera con la promesa de Dios a la vista, la reacción de ellos fue quejarse y lamentarse toda la noche. Dice que lloraron toda la noche. Pues no creían que podían conquistar la tierra prometida. Cuídense de esa gente en su vida, hermanos. Cuídense. Los negativos, los que ven todo negro, los que solo ven nubes de tormentas y no el sol sobre ellas. Cuidado. Y usted, ahora te pregunto a vos, vos, vos no sos una de esas personas negativas. Ay, sí, está pensando en tu suegra, en tu mamá, en tu esposa, en tu esposo. ¿Y vos? Cuidado. No piense en nuestro pensar en vos. ¿Qué causa perder la fe? Dos cosas. Bueno, muchas cosas, pero dos quiero tocar. ¿Qué causa perder la fe? Tener una visión distorsionada de sus circunstancias y hace olvidar lo que Dios ya hizo por nosotros. Aunque en repetidas ocasiones, Israel, había palpado la fidelidad de Dios, enseguida se olvidaron de todo lo que Él había hecho por ellos en el pasado y dudaron de su bondad, de su poder y de su veracidad. ¿Cómo puede dudar de un Dios que abrió el mar? ¿Verdad que son tontos, verdad? Y vos también sos así. ¿De qué Dios no te salvó? Y vos dijiste, éta no zafo y zafate. Dios también abrió mares frente a vos y ahora dudás. Como resultado, se negaron a entrar a la tierra como le había ordenado Dios. Cuando nos olvidamos de lo que Él hizo y dudamos de lo que puede hacer, es un insulto muy grave a Dios. Cuando dudamos, le estamos diciendo a Dios, no sé si vas a poder. Imagínense cuando a alguien le pide un favor donde vos sabés que tenés la capacidad o los recursos o el conocimiento para seguir y te dices, te querían pedir un favor pero no creo que puedas. Hasta te ofendes. ¿Quién Dios se cree? ¿Este vas a decir o no? A Dios le decimos no sé si vas a poder. Otra cosa que causa a perder la fe causar sufrimiento a otros, no solamente a nosotros, a otros. Aunque Moisés intercedió por Israel y Dios los perdonó por su pecado, tuvieron que subir seferas consecuencias. Vamos al versículo 22 y 23 de ahí mismo. Dice así, 22 y 23 vamos a leer. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No ninguno de los que me han irritado la verá. Cuidado que Dios diga vos no vas a ver mis promesas. Voy a tratar con tu hijo, con tu nieto, ellos van a ver, pero vos no dudaste de mí. Muchos dicen, los ateos principalmente, ay, qué incoherente la Biblia. Dice que 40 años estuvieron en el desierto siendo que hoy se sabe que desde Egipto hasta la tierra prometida, la tierra de Canaán, es solamente 6 o 7 días caminando. 40 años, lógico, por eso, Dios le hizo dar vueltas por el desierto. ¿Por qué 40 años? ¿Por qué 40 años? Porque era una generación, esa generación tenía que morir. Todos los que nacieron en el desierto vivieron. Esa gente que nació en el desierto no conocía la esclavitud, solo conocían la provisión de Jehová. veían como el maná caía, como de piedra salía agua, si querían comer carne había perdices. Ellos no conocían Egipto, ellos conocían solamente a Jehová y en ese periodo de tiempo fueron entrenados por Josué y Caleb. ¿Saben por qué? Porque hay un principio también, ellos tenían mentalidad de esclavo, no de conquistadores, ellos tenían que luchar contra guerreros libres, ellos no lo iban a vencer. Su mentalidad era de esclavo, volvamos a Egipto. ¿Cuál es tu mentalidad? Porque lo que vos querés es grande y no va a ser fácil, así va a necesitarse un conquistador, no un esclavo que mira con ayonanza del pasado. Eso no llega, eso no conquistan, eso no logra nada. Incluso hasta físicamente ellos habrán tenido marcas de esclavitud y cuando seguramente se enfrentaba con los grandes ejércitos libres de los enemigos de Israel, los enemigos lo hubieran visto y dicen mira un poco, mira fulanito, sí, mira, los latigazos en su espalda, mira, marcas de grilletes seguramente tenían en su tobillo, los libres no tienen eso, estos no son guerreros, son esclavos, a estos le vamos a destrozar, Dios sabía que estos no pueden entrar ahí, no van a vencer, pero los que nazcan en el desierto ellos no van a tener grilletes ni en las muñecas ni en los tobillos y principalmente no van a tener grilletes en la mente y en el corazón, estos van a ser conquistadores, voy a entrenarles con Josué y Caler, me van a ver a mí y nadie más que a mí proveyendo, ayudándoles, sirviéndoles, nube de día para que el sol no les queme, fuego de noche para darle calor y guía, estos van a tener otra mentalidad, estos van a conquistar, se te ve a vos los grilletes, se te ve los latigazos en la espalda que solamente Satanás te metió o Dios ya te limpió de eso, ¿qué sos? ¿un esclavo o un conquistador? Grandes sueños Dios te dio, ¿a quién Dios le dio grandes sueños en su vida, en su familia? se levanten las manos, grandes, ¿sí? son grandes bendiciones, no te va a dar si no estás preparado, prepárate, tu fe, no les obedezcas, cuidado, miren, su sucediencia también afectó a sus hijos, sus nietos fueron los queridos, miren lo que dice acá, en el versículo 33, vamos por el versículo 31, después vamos al 33, 31, pero a vuestros niños de los cuales dijiste y que serían por presa, yo los introduciré, miren, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaron, ahí está lo que les dije, estos que nacieron en el desierto, eso van a ver lo que ustedes hubieran visto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos se han consumido en el desierto, niños que nacieron ahí y tuvieron que van en el desierto, sí, proveídos por Dios, pero en vez de estar ya en la tierra prometida donde fluye el chimiel en arroyos, en cascadas, en bosques, en prados, tenían que estar en el desierto y Dios le entrenó ahí, pero por culpa de la soberanía nuestra, mucha gente sufre que amamos nosotros, no te animaste a hacer eso y porque no te animaste en vez de dejar un legado, dejar ideas, pasó con muchos de nosotros seguramente, no conmigo, gracias a Dios mis padres, siempre fueron gente esforzada en muchos aspectos, gente de mucha fe y yo vivo muchas bendiciones que ellos no dejaron, o sea, una de ellas puse en mis redes sociales, para mí, mi techo va a ser el piso de mis hijos, los menos que yo consiga va a ser, o lo máximo que yo consiga va a ser los menos que ellos conquisten, ese soy yo, y uno me dijo, ay, no vas a hacer lo que tu hijo se esfuerce, ¿quién te dijo? ¿no entendiste? Claro que van a ir mucho más y van a esforzar y van a tener sus peleas, pero yo voy a tratar de lo máximo posible allanarle hasta donde pueda y después van a tener ellos nuevas luchas, no otra vez que tengan las luchas que yo no me animé a pelear, porque sus niños ya hombres tuvieron que pelear lo que sus padres nos animaron a hacerlo, y muchas veces nos toca y tenemos que hacer por amor a los que vienen después, muchos padres lastimosamente, muchos abuelos no luchaban contra los vicios, no luchaban contra la droga, no luchaban contra muchas cosas y muchos de ellos empezamos nosotros a ver esos hábitos, a esos comportamientos y a heredar, bueno, nosotros podemos vencer, contar otra nueva historia, romper, hasta aquí esto es, a partir de ahora ya no, pero la sanita se va a ser valiente, la sanita se va a ser un conquistador, un esclavo no puede, un esclavo se somete, se somete a esas cosas, un conquistador no, no se somete a eso, ¿quién sos vos? Eran esclavos, no conquistadores, las marcas le delataban como esclavos, ellos no podían conquistar la bendición que Dios quería darles, ahora te pregunto nuevamente, ¿sos esclavo o sos conquistador? ¿qué sos? ¿es una persona que ves solo problema o crisis o ves con fe oportunidad en cada una de ellas? ¿quién sos? hijo de Dios, ¿quién sos? hija de Dios, ¿quién sos? ¿continuamos? ¿cuál hubiera sido la reacción correcta? este segmento de la historia de Israel tiene lecciones para que nosotros podamos aprender porque también sufrimos fracasos en la fe, cuando escuchamos las voces equivocadas dejamos de enfocarnos en el Señor y en su palabra, luego olvidamos su fidelidad en el pasado, desarrollamos una visión distorsionada de la situación y retrocedemos por temor de las oportunidades que nos da Dios, retrocedemos por temor a las oportunidades, qué ironía, la solución a un fracaso en la fe es meditar en la palabra de Dios y dejar que nuestro enfoque sea lo que Dios quiere que veamos, también debemos recordar que Jehová siempre es fiel a sus promesas y está con nosotros a donde quiera que vamos, Dios siempre está contigo, no dudes la otra hablé con un muchacho y me dijo pastor como sé que Dios me escucha Dios te escucha Dios está un clamor Jeremías 33 clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces está un clamor tuyo él dice que jamás va a rechazar un corazón humilde miren lo que dice Josué vamos a Josué 1 del 5 al 9 por si dudes de que Dios está contigo ese es uno de mis versículos favoritos también Josué 1 5 al 9 este quien era Josué se recuerdan de Josué uno de los dos espías que veía con los ojos de Dios fue el sucesor de Moisés escuchen bien y le dice nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente otra vez esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo te mandó Moisés no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas que necesitamos hacer para ser prosperado en todos que nos aparte esto de nuestra boca ocho nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces 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 recuerden entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien nueve mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente otra vez no temas ni desmayes ¿por qué? porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas hay un amigo hay una promesa que le hizo a Josué y a mí también yo creo y a vos también no temas ni desmayes ¿por qué? porque yo estoy contigo yo estoy en control si pero la otra vez pasó lo que yo le pedí a Dios que no pase yo estoy en control no soy tu esclavo soy tu Señor yo voy a hacer lo que yo creo vos vas a confiar y vas a obedecer muchas veces pensamos que Dios es nuestro secretario Señor hace esto hace aquello hace esto y Dios si amo si amo ¿en donde? te conmundiste nosotros somos los esclavos del Señor la pregunta no es que tiene que hacer Dios la pregunta es que quiere Dios que yo haga y en esa obediencia hay fe y en esa obediencia hay bendición no te confundas Dios es soberano aunque no entendamos Dios tiene el control yo ay pastor voy a decir eso pero soy pastor no yo tengo crisis acá está mi esposa cada rato ella me ay ya otra vez tu cara porque cuando hay un problema voy a me agarrar la chiripio yo le dije cuáles son mis talones de Aquiles mis hijos por ejemplo si ellos se enferman nada importa no sé si me explico algún problema en la situación ahora estamos teniendo unos problemas igresa pero cuando estoy acá predicando y estoy en fe pues yo entiendo que es igresa no sé si me explico pero en su momento no es igresa ¿por qué? porque no estoy conectado con Dios porque cuando me conecto con Dios empiezo a ver con sus ojos Kilky ¿es tu problema? ay yo no sé Señor queremos manipularle a Dios voy a decirle que no sé si va a poder para que y Dios séle sincero Señor dudo también Señor perdoname yo sé que no está bien pero ayúdame quiero tener fe y Dios te ama Dios te mima la otra vez vi en YouTube me mostró mi hijo una imagen de un oso que venía a atacarle a un niño y viene el papá le agarra a su hijo le tira contra él y se pone frente al oso no había posibilidad de que venza era un verídico y como era en un campamento todo el mundo le empezó a gritar al oso y el Señor hace algo que solamente le enseñan yo sé porque yo estuve en un campamento en California donde nos decían que teníamos que hacer en mi caso me decían que no era tan necesario que era levantar las manos para que el animal piense que nosotros somos más grandes no enseñar rendición y no asustarnos no correr no darle la espalda entonces se ve en la afirmación que así levantando a la gente la mano y el Señor también y el oso paró así amagó y retroso y se fue pero imagínense en ese momento cuando le agarra a su hijo le tira atrás y se pone enfrente no pensó no razonó el amor yo me imagino que Dios hace así contigo y conmigo cuando está en un problema y vos gritas aclamas Señor ayúdame Dios te agarra te pone detrás suyo y te protege sostiene tu corazón fortalece a pesar de la tormenta como Dios permitió que tal persona muera y tenía 70 80 ya estaba 90 o sea no somos eternos aquí en la tierra somos eternos en los cielos no porque murió quiere decir que perdió Dios no sé si me explico puede ser que ya esté descansando en la gloria de Dios pero nosotros que tenemos que hacer orar para que Dios le sane creer porque no me salió lo que quería antes Dios tenía algo mejor me esforcé me sacrifiqué y no salió tranquilo algo va a pasar ahora vos también tenés que reconocer si por ahí te equivocaste aprender tus errores y volver a ser pero bien pero Dios te ama no es el fin de tu historia Dios siempre tiene sus mejores días para tu vida adelante está al frente vos decís wow las 10 flan que más pio va a ser Dios abrió el mar que loco ahora si ya se le acabó los trucos no hizo que una nube le siga para darle sombra y de noche desde que nos siga una nube no importa un muro de fuego y de donde bañó la comida y va a ser yo a este se le acabó la idea ya ¿verdad? después pensar que a Dios se le acaba la forma de hacer él tiene millones de formas de hacer lo que vos crees que es imposible él es Dios miremos como él mira quiero terminar contigo porque quiero orar porque está llegando el tiempo quiero que reflexionemos en estas preguntas que quiero hacer quiero que notes ¿alguna vez dudaste que Dios cumplirá sus promesas en tu vida? sincerate yo no te vengo a hacer un examen no es para que me responda a mí pensá habla con Dios ¿en qué se enfoca tu mente cuando los problemas vienen a tu vida? ¿cómo han sido afectadas otras personas por los fracasos en nuestra fe que tuvimos? esas dudas esos momentos difíciles ¿cómo ha sido usted afectado por la desobediencia de alguien más? cuando yo hago algo siempre pienso en cómo le va a afectar a mi hijo a mi esposa ¿cómo le va a afectar a ellos? cuando era soltero y no tenía hijos mi vida se cerraba en mí cuando empecé a tener hijos y me casé ya me di cuenta que no era mi vida era lo que yo representaba ¿quién era yo? era papá cuando yo no hago muchas cosas que solamente quiero y algunas se me equivoco hago mal me siento en confianza en algún lugar y digo lo que no debo hay una voz en mi corazón y mi mente que me dice vos sos pastor ay señor pero no puedo pedir broma no me estoy haciendo para real algún amigo por su cruz es una tentación para mí es que fluyo no sé si me explico una inspiración vos sos pastor ya no somos más nosotros somos lo que representamos ¿quién sos vos? yo soy la hija de la hermana de la mamá de el papá de yo soy hijo de Dios hija de Dios ya no soy yo soy lo que represento vos representas al hijo de Dios por eso que cuando vos fallas nadie te dice nada vos se burlan de tu Dios y vos acaso no soy el que te va a la iglesia no es que te dicen vos acaso no soy colorado o liberal o limpia serrista no directo contra tu fe ¿no te parece curioso eso? acaso que vos no sos asunción o luca o capiatá no directo acaso que vos no sos cristiano o cristiana ¿eh? vos no te vas más que vencedores o no que raro ¿verdad? de lo que menos hablan ustedes muchas veces de su fe discúlpenme pero contra eso se van cuando ustedes fallan nadie habla mal de tu cruz cuando vos no sé pecaste ni de tu partido político o de tu ciudadanía directo contra tu Dios y contra tu fe o no ¿se dan cuenta? es espiritual también atende que es lo que vas a hacer ahora es una carga si una carga pero es un honor para mi no es una carga que digan yo soy papá de Mateo Andréo le honor para mi es un honor pero también una carga una carga que la llevo con alegría para vos tiene que ser una carga identificarte con Cristo pero también es un honor es una responsabilidad llevarlo en alto que tu fe marque presencia cuando los momentos difíciles vengan no el temor no las dudas y cuando te atacan el temor y te atacan las dudas porque te pueden atacar a mí me atacan dobla la rodilla o anda a caminar y orala a Dios entregala a Él tus dolores tus penas y Dios te va a escuchar Dios va a tomar todo eso te ama como le dije Él se pone enfrente al oso eso pasó con David también con esto termino para orar me viene ahora a notar mi bosquejo David y Goliat ¿se recuerdan? frente a frente y le dice ¿quién sobó enano? así le dijo traducido para venirme a mí como perro con una onda hoy te voy a matar ¿y qué le dijo David? tú vienes contra mí con una espada y las conocen pero yo vengo en nombre de David o de Saúl ¿de quién vino? ¿en nombre de quién? de Jehová de los ejércitos a quien vos ofendiste no soy yo vos le veas a un petiso acá con una ondita yo te quiero decir no soy yo es quien está conmigo el que hace la diferencia y a Él ofendiste no, no vas a pelear contra mí estás peleando con el invencible por eso yo estoy aquí y en las cinco veces que empezó la guerra la batalla verbal entre Goliat y David las cinco veces Goliat se iba a ofenderle a decirle quién era y David decía yo vengo en nombre de Jehová y Jehová me va a entregar tu mano y Jehová me va a dar la victoria y todos sabrán que Jehová es el único Dios Jehová su boca estaba llena de Dios ¿tu boca está llena de Dios o de problemas y circunstancias adversas? ¿qué prevalece? porque de la abundancia de tu corazón ¿qué habla? entonces tu boca me habla ¿de qué hay aquí? ¿hay fe? ¿o no? yo quiero que oremos ahora ¿sí? vamos a ponernos de pie vamos a morar mientras adoramos yo quiero que ores ahí en tu lugar un ratito no te apersures terminamos en tiempo y decirle Señor antes que nada entra a cuentas con Él perdóname Señor perdóname porque dudé muchas veces y en mi duda y temor te desobedecí seguramente eso te irritó perdóname Señor quiero tener fe Señor quiero caminar en fe quiero entender quién soy en ti Señor orale a Dios orale mientras adoramos un rato pedile a Dios tómate tu tiempo no te apresures está en su presencia abrite con Él entregale tus causas entregale tus temores entregale tus dudas entregale tu matrimonio entregale todo aquello que te quita tu paz entregale esa enfermedad entregale esos problemas económicos entregale tus manos guíame Señor para mí es muy grande Señor pero para ti no es nada para ti no es nada Señor quiero entender que estas pruebas no vienen a matarme sino vienen a fortalecerme a promocionarme a llevarme a nuevos niveles de fe Señor gracias ahora hay un rato mientras Eric nos guía en una adoración entregale a Dios exáltate oh gran cordero tú vives hoy y vivirás gracias corónate gracias entregale al vencedor todas tus causas ahí estamos en el borde de su trono gracias te entrego mis situaciones tú sabes mis luchas ayúdame Señor gracias sobre principados santados a la diestra de Dios exáltate oh gran cordero tú vives hoy y vivirás y vivirás y vivirás corónate con mi alabanza tu nombre es el vencedor el vencedor exáltate oh gran cordero tú vives hoy y vivirás y vivirás corónate con mi alabanza tu nombre tu nombre es el vencedor Señor te entregamos nuestra fe Señor fortalece nuestra fe no permitas que perdamos esa fe que es lo que a ti te agrada de nosotros que creamos en ti Señor tú dijiste en tu palabra Padre que si queremos ver tu gloria tenemos que creer simplemente creer ayúdanos Señor a que nuestra fe se fortalezca en medio de las dificultades no que se pierda que cada vez que dudemos Señor nos vas a acordar de todo lo que ya hiciste en nuestras vidas y eso Señor fortalezca nuestros corazones te entregamos esas causas tan imposibles para nosotras ya inclusive perdidas para nosotras en tus manos Señor tú resucitas muertos que es para ti Señor restaurar todo eso pero confiamos en tu soberanía lo que sea Señor prepara nuestros corazones para entender aunque nuestra mente no lo pueda hacer Señor y gracias Señor gracias Señor Señor oro por tu pueblo Padre que vayan en paz que vayan feliz porque tú estás en control porque tú nos amas porque tu misericordia está sobre nosotros porque vivimos tiempos de gracia porque aunque tengamos problemas Señor tú estás allí tú nos guardas gracias Señor que se vayan en paz que tengan un excelente fin de semana que tú les bendiga que guardes sus matrimonios sus hijos sus padres sus hermanos que proveas de salud milagros Señor esa es mi petición para tu pueblo Señor como sirvo tuyo y te agradezco por todo Señor gracias Señor y que nos vayamos en paz alegres porque sabemos que Dios nos escuchó y Él tiene en sus manos nuestras causas Señor gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén que Dios le bendiga hermanos vayan en paz fortalezcan su fe los alegría hermanos que Dios le bendiga classify